En 14 años de guerra, más de 300.000 cubanos, médicos, maestros e ingenieros, así como soldados, jugaron un importante rol en Angola. Más de 2.000 perdieron la vida. Los angolanos tenden a arriscar más, falta poco para atingirmos la meta política. Más de 2.000 perdieron la vida. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!